Mire usted la violencia imparable en Guatemala, nos trasladamos directamente hasta el departamento de Chimaltenango donde la víctima mortal fue un hombre de 26 años de edad. Diego Fernando Castellanos de 26 años se encontraba realizando unas diligencias en el sector específicamente debajo del puente a desnivel en Chimaltenango. El sicario disparó en repetidas ocasiones a Castellanos, quien de los impactos de arma de fuego quedó desvanecido en la cinta asfáltica. Tras cometer su objetivo, el delincuente huyó del sector. Las personas que se percataron de lo ocurrido alertaron a los cuerpos de socorro, quienes le brindaron atención prehospitalaria a Castellanos. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció en el lugar. Familiares llegaron a la escena del crimen e identificaron a la víctima. El cadáver fue trasladado a la morgue de la localidad para la necropsia correspondiente. El ente investigador se encuentra recabando las evidencias necesarias para dar con los responsables de este crimen. Pobladores del sector solicitaron a las autoridades más vigilancia en el sector.